Buenas, bueno vamos acá a hacer otro taste made de cosas argentinas típicas tenemos la caravana, por ahí adentro está el Bebu con Isabela, vinimos todos en familia ahí está Marie, está Juli con Milo, vinimos todos acá a pasar el fin de semana y bueno, ¿qué tenemos hoy para brindarle a la gente? Chocotorta, ¿hecha por quién? Por Morty Bueno, se hace con galletitas choconianas, por suerte en España se consigue el queso de leche, obvio En Argentina generalmente se usa el queso de coco y en España como no hay, usamos mascarpone y las galletitas se pueden bañar, yo las bañe en chocolate Ese es el truco Se lo se dice ¿En qué las bañás? Yo las baño en café, hay gente que las baña en leche Pero el truco siempre me dijiste que era bañarlas bien en café para que queden blanditas, ¿verdad? ¿Culi aprobás? Sí, es el clásico de Marie, la llevaba siempre al equipo para los mecánicos Y de sale Es famosa La chocotorta de Marie Vamos a probar la chocotorta Y a la 3 ¿La chocotorta de la tía Marie? La tía de dar chocolate Está bien cargadita esta vez Bien alta Llega la información que no habíamos conseguido las galletitas Salí de raje al último momento Si nos dejan así chocotorta no vamos a la carrera Esta vez te la vamos a hacer probar a la gente de producción de tele de Eurosport Sorry Alex, ¿qué estás esperando? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Lo veo ¿eh? Estás listo para esto ok tan 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 chicos, ustedes son los que suele ser el futuro hoy ¡Oh, ya! ¿Cómo se llama? Choco Torta Choco Torta Choco Torta Choco Torta El plan es vender cada portion 5 euros y luego obtenemos todo el dinero ¡Oh, no! ¡Es más! ¡Oh, ya! 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 ¿Cómo se dice? Choco Torta ¡Choco Torta! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Es como un magnet! ¡Exactamente! ¡Choco Torta! ¡Choco Torta! ¡Choco Torta! ¿Quién lo hizo? Esteban Guaif ¡Wow! ¡Thank you very much! Pero si tenemos todo el que vas a quedar para... ¡No, no! ¡No, no! Tengo que hacer los veredictos ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Muchas gracias a Mariana! ¡Sí! ¡Incredible! ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Mucho gusto! ¿Qué opinas? ¿En Francia no tenés esto? ¡No! 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 ¡Y père, RUSSía! ¡No! 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 Esto para comer con un mate, es perfecto. Mate es el que mostramos, ¿no? Con el café también podría ser bueno. ¿Todos lo tomaron? Eso es genial. Entonces, ¿qué piensas? Tres, queremos más. Puedes tomar dos o tres partes, ¿no? Muy bien. María es la mejor. La mejor. Me gusta. ¿Cómo se hace mucho? ¿Cuál es el día de la mamá? No, no, es solo para, como dije, para las partidas de la búsqueda. O quizás para la raya. Pero hoy es el día de la mamá. ¡Feliz día de la mamá! ¡Feliz día de la mamá! ¡Feliz día de la mamá! Para Adria, quizás preparamos algo especial. ¡Oh, sí! Puede ser como empanadas. Quizás. Quizás. ¿Asado? 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 ¿Asado aquí? ¿Asado en raya? ¿Asado en raya? ¿Asado en raya? No, no, no. ¿Asado en raya? ¿Asado en raya? ¿Asado en raya? ¿Asado en raya? Creo que deberíamos hacerlo en Adria. ¡Sí! Sí. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Isabela. ¿Podría hacer asado en Adria? Sí, ¿eh? Unas choripanes. ¡Suscríbete al canal!